La siguiente educación ya tiene una propuesta encima de la mesa para la vuelta al cole de septiembre y trae novedades. El ministerio plantea que todas las clases se impartan de forma presencial, no como ahora, y mantiene tanto la mascarilla como la distancia entre pupitres. Los sindicatos consideran que con estas medidas se despedirán a los 35.000 profesores que se contrataron de refuerzo. Mario Gutiérrez... No entendemos la intención de las comunidades autónomas de despedir a todos estos refuerzos tan necesarios y por tanto exigimos una reunión.